Con la puesta en marcha del proyecto Plata, iniciativa del gobierno que encabeza el mandatario José Francisco Olvera Ruiz, en sociedad con harta capital, Hidalgo da un paso más en su consolidación como el nuevo polo industrial de México. La ubicación estratégica, la conectividad y la calidad de lo que en un futuro cercano será el nuevo detonante industrial de la región centro del país y del que hoy pusieron la primera piedra el gobernador y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en el municipio de Villa de Tezontepec, permite la vinculación al mercado más grande del país, con los principales puertos y mercados, tanto nacionales como internacionales. En su mensaje, Francisco Olvera destacó que el proyecto se diseñó para generar un polo de desarrollo que aumentara la creación de empleos de calidad en beneficio de las familias que habitan esta zona de la entidad. En este sentido, declaró el gobernador Olvera, los municipios aledaños a este complejo industrial, principalmente Sempoala, Zapotlán, Tolcayuca y Tizayuca, trabajarán coordinada y conjuntamente con la administración estatal para definir una poligonal de aproximadamente 20.000 hectáreas y con ello construir un órgano público descentralizado, mixto e intermunicipal que impulse un plan regional de largo plazo que dé orden y estrategia de desarrollo a las hectáreas que son cinturón del proyecto Plata, con el objetivo de evitar asentamientos irregulares y así lograr que los verdaderos beneficiarios sean los dueños de la tierra. En Hidalgo hay decisión para mover a México y para dar beneficios a la población en el ámbito local, muestra de ello es Plata, proyecto que se suma a la visión logística innovadora y productiva del presidente Enrique Peña Nieto, enfatizó el ejecutivo hidalguense. Cuando se acuña la expresión de que Hidalgo es el nuevo polo de desarrollo o ese será el camino y el destino de ser el nuevo polo de desarrollo del centro de México, no se piensa en un proyecto de carácter aislado. No sólo pensamos en lo que sucede o lo que habrá de suceder con Plata, sino pensamos en lo que ya pasa en el sur del Estado, el resurgimiento sostenido y en cada parte muy consolidado, en cada etapa de la zona industrial de Ciudad Sahagún y la posibilidad de ampliarlo a otras partes del altiplano. Este proyecto que siempre estuvo diseñado quizás para objetivos muy definidos, objetivos que por diferentes razones no se han podido alcanzar. Pero independientemente de lo específico, de la finalidad en su origen, el destino que se tuvo cuando se pensó en consolidar esta reserva territorial en favor del gobierno del Estado, el único y ulterior destino es generar aquí un polo de desarrollo que permitiera aumentar el número de empleos en favor de la sociedad hidalguense. Logística, innovación y productividad son los elementos claves de la política de desarrollo que estamos impulsando. Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, enlace del gobierno federal con el estatal y representante personal del presidente de la República, calificó de importante al proyecto, ya que más allá de ser municipal o local, es regional y beneficia a todo el centro del país, además de que coincide con la consolidación de México como una plataforma logística y global de gran impacto, acción impulsada por el mandatario federal. La denominación que se ha dado a este parque industrial plata, además por demás propicio el nombre, cuya primera piedra colocaremos el día de hoy, coincide con el concepto que el señor presidente utiliza con frecuencia para caracterizar sus metas de gobierno. Como él lo ha dicho, como lo ha dicho el señor presidente, trabajamos para convertir a México en una plataforma logística global de alto valor agregado. La logística hoy en día en el mundo es parte esencial de las economías del mundo. Muchos países, comentábamos hace un momento, como Corea, como Alemania, como Holanda, como Francia, han salido adelante económicamente de manera muy relevante, precisamente gracias a la logística. Un concepto no nuevo, pero sí que se va implantando cada vez en el mundo, que permite tener las oportunidades de mover con menor costo la producción nacional. Finalmente, el presidente fundador de Arta Capital, Germán Ahumada, expresó que con la primera piedra de plata inicia la transformación industrial de Hidalgo, con la certidumbre y garantía del capital, transparencia, experiencia y profesionalismo para llevar a cabo el proyecto. ¡Gracias!